Es importante que las personas que sufren algún tipo de violencia doméstica, sobre todo las mujeres, que tomen en cuenta que existen las comisarías de la mujer y que es importante sentirse segura al momento de interponer la denuncia, afirma Defensora de Mujeres. Debe sentirse segura en el momento que va a llegar a interponer una denuncia a una estación policial, ya que se ha dado información y esto no solamente las Defensoras de las Mujeres, sino que también el Estado, sobre todo, que ha venido impulsando para erradicar la violencia intrafamiliar y sobre todo la violencia hacia las mujeres. Y es que las mujeres desde el principio que comiencen a tener violencia en sus hogares, ya sea verbal, ya sea física, psicológica y a veces hasta la dependencia económica, que muchas mujeres por eso es que se mantienen en el hogar y no salen a denunciar, deberían de tomar en este caso la decisión de ir a las comisarías de la mujer e irse en este caso a denunciar. Agregó que en ocasiones las víctimas sienten algún temor el haber denunciado al agresor. ¿Qué pasa a veces? Y es que la mujer sobre todo tiene temor, temor, el miedo de tener represarias, en este caso de su mismo cónyuge, ya que va a volver a su hogar, cuando en este caso no se le da seguimiento a los casos de la comisaría de la mujer, no realizar el trabajo competente. Entonces, ¿qué debe pasar en estos casos? Y es que la comisaría de la mujer darle el seguimiento adecuado, en este caso darle acompañamiento a las mujeres desde el primer instante que una mujer llega a una estación policial a interponer su denuncia. Y sobre todo, y es que debería, aparte de que la oficial que está atendiendo, en este caso a las mujeres, debería también interponer en ese momento un psicólogo, ya que la mujer llega con trastornos, ya sean psicológicos, físicos, para ayudar a la mujer en el momento de esa etapa de salir de la violencia, a buscar de la manera de cómo ya que incida, en este caso en la vida personal de ella, para el cambio de vida que va a tener la mujer. Y ya son 143 comisarías de las mujeres que se están aperturando, se vienen en todo el departamento aperturando estas comisarías de las mujeres, pero sobre todo, es que la Policía Nacional le dé acompañamiento a los casos de las mujeres cuando las mujeres lleguen a poner la denuncia. Noticias 12, Darlene Tellez.